El proyecto Infantilarte ayuda a promover el arte cultural de los niños, donde ellos se recrean y aprenden cosas artísticas que les ayudan a desarrollarse y a crecer como niños sanos. Los logros han sido muy buenos. Los niños se han venido desarrollando paulatinamente y han logrado superarse bastante. Muchos niños entraron de cero y hasta la fecha ellos se han encaminado bastante y han desarrollado su parte motora y su creatividad artística. En algún momento sienten miedo cuando ellos están haciendo su arte creativa y creen que no lo van a lograr. Entonces nosotros, la profesora Maricel y yo, como profesoras e instructoras, les impulsamos. Y entonces ellos logran y cuando miran su trabajo, pues ellos se sienten contentos y emocionalmente se sienten llenos porque han realizado algo que pensaron que no lo iban a lograr. A mí me satisface saber que nosotros estamos en un ambiente confortable trabajando con los niños y de esa manera ellos se sienten bien. Sin embargo, si las cosas se vinieran componiendo, pues sería bueno que más niños pudieran abarcar el proyecto porque hay niños que han quedado fuera porque no han podido inscribirse por el motivo de que los grupos están limitados. Yo me siento muy agradecida con ellos porque hacen posible de que los niños puedan venir aquí a aprender y pues nosotros tener también nuestro trabajo como instructoras de artes y les agradezco mucho de corazón. ¡Adiós!